Mezclé cloros con azúcar y empecé a ahorrar mucho dinero en la casa. Para iniciar, en un recipiente vamos a colocar dos cucharadas de azúcar. Le agregamos una tacita de cloros o hasta cubrir por completo el azúcar y les agregamos una tacita de jabón líquido de tu preferencia. Por último, agregamos una tacita de agua y mezclamos bien para que se integren los ingredientes. La mezcla se pondrá transparente. Esta la llevamos a un pote con atomizador o agujero en la tapita. Con esto, hemos preparado un potente limpiador y quita manchas casero, que con solo agregar una pequeña cantidad en las áreas manchadas y curtidas vas a obtener una limpieza profunda. Solo aplica un poco del preparado y lo dejaremos en reposo unos 25 minutos. Luego, lavar como de costumbre. Esto ayuda a eliminar las manchas y el moho de tu ropa blanca, de tus tenis, de tus toallas y todo lo que desees blanquear. Mira que ya no existe la mancha y ayuda a recuperar su color original. Esto también sirve para blanquear tu inodoro, lavamanos, juntas de cerámicas, trapeador, mesetas y todo lo que desees blanquear. Todo te queda limpiecito. Dios les bendiga a todos.